La vida para otros ha sido más fácil, así que queremos hacerse la fácil para todos los argentinos, o por lo menos, más que fácil, no es fácil, es con derechos por lo menos, porque en definitiva poder acceder a bienes básicos como el agua, como el gas, como la electricidad, esos millones de hogares incorporados a la red de gas, a la red de agua, a la electricidad, a la luz, son también derechos de todos los argentinos. Y lo estamos haciendo en un marco en el cual por ahí algunos intentan decir que se viene el mundo abajo y que todo va a ser horrible y va a ser espantoso, miren, nosotros vamos a seguir trabajando como lo hicimos siempre, que es lo que mejor sabemos hacer. Por ahí nos equivocamos, sí, y por ahí nos hemos equivocado, pero ¿saben qué? Nos equivocamos porque laburamos, nunca nos equivocamos por no hacer nada. Así que creo que es importante y vamos a seguir invirtiendo en todo lo que sea infraestructura, vamos a seguir invirtiendo fuertemente como en salud. Y creo, sinceramente, que en materia de salud pública, desde el gobierno de Perón, no es por nada, ¿no? Ni comparar, ni maniar, ¿saben si empezó a decir que es igual que Perón y Evita? Nada. Nada. Desde Perón y Evita, yo creo que la inversión que hemos hecho en materia de salud con todas las construcciones que todavía tenemos pendientes, las que ya hemos ejecutado. De ciencia y tecnología, ni hablemos. De eso mejor ni hablemos, porque además acordémonos también que en materia de ciencia y tecnología, premios nobles como Leluar, cómo investigaban y en las condiciones que investigaban, lo hacían en forma absolutamente privada, casi con cosas manuales, en forma, diría, una ciencia y tecnología absolutamente artesanal, casi basada a pura neurona del que investigaba y lo que podía apoyar la sociedad civil, que tampoco era mucho, porque todos hablan del progreso y de todo, pero que la guita la ponga otro. Yo digo siempre la OPM, otros ponen la mosca, ¿viste? Pero sí, sí, hay mucha OPM en el país, nos importa ponerla cuando es para esto, para salud, para educación, para inversión. Y lo vamos a seguir haciendo como el Instituto y la Ciencia y la Tecnología, repatriando científicos, porque creemos que este es el camino, creemos que esta realmente es la Argentina que nos merecemos.